Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a SerenityMarkets.com, su web de información financiera de referencia. Les habla José Luis Carpatos y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy, martes 17 de agosto. Empezamos a grabar a las 5 y 16 minutos. A estas horas, pues excepto el IBEX, que está pagando la bajada del sectorial bancario de menos 1,24%, estamos teniendo una nueva demostración de fuerza de Europa. No es la primera vez que lo vemos esto, los últimos días, ya lo hemos comentado en otras ocasiones. A mí me sigue pareciendo que si Wall Street bajara, esto no es bajar, estos son amarritos de bajar. En un mercado como este, que a la más mínima te entran a la contra, o se cae a plomo o no se va a caer. Pero no es tan nada mal la reacción que vuelva a tener Europa para un día en el que están todos los índices americanos bajando y que se está manteniendo más cerca de los máximos del día que de los mínimos. E incluso con ligeras subidas en el caso del DAX o del STOX 600. Europa está recibiendo bastante dinero en los flujos de fondos cada semana. Pues se ve que ha cambiado un poco el flujo de circulación. Y ayer comentábamos en un artículo que creo que aún está puesto en portada, que las recompras en Europa están subiendo a los niveles máximos de su historia. Y ese factor de recompras, pues es importante. No obstante, tampoco hay grandes cosas porque como Estados Unidos está bajando, pues Europa siempre muy dependiente de lo que pueda pasar ahí. Atención a la muy fuerte subida del dólar. Esto es una de las cosas importantes del día y esto no es bueno para el mercado. Cuando el dólar sube tanto es porque está actuando como valor refugio, ya se sabe en la historia. Más 0,53% el dólar contra el euro, más 0,74% el dólar contra la libra. Cuidado con eso, que no es nada bueno. Los bonos más o menos planos llevaban dos días con subidas muy fuertes y han reaccionado al revés de la lógica después del dato de ventas al por menor, que ha sido otro de los factores bajistas del día. ¿Por qué han reaccionado a la contra? Pues dicen en las crónicas los expertos que el whisper number, es decir, ahí se da siempre una publicación de previsión oficial, que es la que manejamos todos, las que ponen las agencias, las que ponemos los analistas, pero hay un número susurrado o whisper number que es el que de verdad manejan las manos fuertes. Entonces, si recuerdan, ya les había comentado que Bank of America y JP Morgan también, pero sobre todo Bank of America, ya habían hecho unos cálculos con datos de alta frecuencia que mostraban que el dato de ventas al por menor era imposible que saliera con la previsión, digamos, optimista que le estaban dando los analistas, sino que tenía que salir necesariamente bastante más bajo. Esto parece que era lo que estaba descontado. Ayer en la subida ya se descontó que el dato de ventas al por menor iba a salir peor y el que ha salido se ha quedado en medio entre el whisper number, que era lo que pronosticaba Bank of America, menos dos y pico, y también ha sido peor, desde luego, que el que se esperaba oficialmente. Así que los bonos han quedado ahí ni cortos ni perezosos. Se han quedado a mitad de camino. A las bolsas no les ha gustado el dato de ventas al por menor y están todos los índices cayendo, menos 0,60% del SP500, pero no pierden ninguna zona peligrosa ni remotamente, ni remotamente. El mínimo está en 4.436 y hay que recordar que en los cuantitativos nos dijeron ayer que el nivel peligroso cuantitativo que no técnico estaba en 4.430. También ayer tocó como mínimo 4.432. Ahí se paró y desde ahí se fue a máximos históricos en una subida bastante surrealista pues con todos los factores en contra que tienen. Si se fijan, ahí está, esta sería el soporte cuantitativo, ahí se paró, y el técnico está un poco más abajo, entre 4.415 y 4.400. Pero si se fijan, aquí es que el software lo ha echado un poco de aquella manera, pero habría un canal alcista paralelo al canal alcista oficial que llega hasta aquí arriba, hay un subcanal alcista que está uniendo bastante bien los máximos y que tiene el techo del canal justo donde se paró ayer el SP500. Los avisos sobre el crecimiento están empezando a ser graves. Está claro, hoy mostrábamos un gráfico que se lo voy a volver a mostrar porque es que merece la pena que nos deja las cosas claras. El crecimiento se está dando la vuelta, se ha frenado, ha quedado atrás el techo máximo del ciclo expansivo y vamos a dejarnos de zarandajas. Y eso no es nada bueno para los mercados. Y de hecho, la bolsa china, que es la que va por delante de todos, ya está cayendo con toda su alma. Ahora les enseñaré el gráfico, pero vean, por ejemplo, cómo está la bolsa china. Lo está pasando muy mal. Miren esta divergencia entre los ETFs del sectorial de Internet de Estados Unidos, que es esta línea azul, y el sectorial de Internet de China, que se está desplomando salvajemente. El de Estados Unidos está aguantando. Más o menos casi siempre van a la par. No es nada frecuente estas divergencias tan grandes, pero ahora sí que se está viendo. O miren, la anterior era de Internet, el ETF tecnológico chino, el CQQQ. Ya saben que el ETF más fuerte del Nasdaq es el triple Q, y este es el de la bolsa china. Bueno, está cayendo, pero con toda su alma. El desplome es brutal. Prácticamente se ha dividido por dos, de donde cotizaba, pues, en el mes de febrero. Claro, los operadores están, venga a ver esto, y se preguntan, ¿y si esto está pasando en China, segunda potencia económica mundial? ¿En Estados Unidos va a seguir así, todo tan bonito, todo tan relajado? Pues, pues, no está muy claro que eso vaya a pasar. Y vean también, pues, otras divergencias muy importantes. Voy a basarme aquí en, y les recuerdo de paso, esta función en la cual se pueden ver todas las actualizaciones que vamos haciendo. Esta, tremenda divergencia de la línea de avance-descenso del NISE. Esta es una línea, ya saben, que muy estudiada por muchos analistas técnicos expertos, es una forma de medir si la amplitud de mercado está siguiendo los movimientos, y como vemos, la divergencia es tremenda, mientras que el SP500, que sería la línea negra, no para de subir, la línea de avance-descenso del NISE, que es más amplio, tiene cerca de 3.000 valores, está en un lateral. Las divergencias son tremendas por todos los lados, pero darle la vuelta a la tendencia, a un mercado así con tanta, no es nada fácil. Seguimos repasando el tablero, tenemos muy destacable el palo que le están metiendo a las cíclicas otra vez, el Russell de cíclicas. Claro, con todos esos datos que estamos viendo del crecimiento, miren al Russell, tocando la media de 200 en este momento, pero yo no voy a entrar porque es la segunda vez en poco tiempo y no me fío. A la primera sí, era una compra cantada, pero aquí yo no me fío, lo más normal es que sí que rebote, pero no lo tengo claro. Así que prefiero esperar. Y se me ha olvidado enseñarles el gráfico importante, voy con ello. Bueno, pues aquí lo tienen, es el índice de sorpresas globales del grupo City, pero para todas las economías del G10, es decir, las mejores, o mejores no, las mayores economías del mundo, y como podemos ver, los datos macro son muy malos. No había pasado a negativo este índice desde cuando el crash por el COVID. Creo que está clarísimo, ¿no? Entonces, ante todos estos temores contra el crecimiento, pues lo lógico es caer, no subir. Y sobre todo para las cíclicas, que son las que más afectadas están. Ayer dicen que el S&P 500 consiguió recuperarse al final porque le entró mucho dinero a defensivas. Si nos vamos a Europa, blanco y en botella. O sea, miren las cíclicas, materiales básicos menos 0,37, automoción menos 1,68, bancos menos 1,15, además les está haciendo polvo la subida de los bonos. Y si nos vamos a las defensivas, más 0,28 utilities, más 0,40 alimentación y bebidas, más 1,07 cuidados de salud, que es el más defensivo de todos, más 0,50 telecos. Entonces, esta resistencia que ha tenido Europa a bajar a pesar de lo negro que se está poniendo la cosa en Estados Unidos a estas horas, pues se basa en que a los sectores defensivos les ha entrado mucho dinero, que es lo que le pasó ayer al S&P 500. Sale de cíclicos y se mete en defensivos. Esto es lo que ha pasado hoy en Europa claramente, pero claro, esta es una estructura que no es muy favorable en el fondo para las bolsas. Ya ven, que revuelto está todo, muchos temores hacia el crecimiento. Ya se reconoce de una manera abierta que el problema está en que se ha subestimado el efecto del virus, que el virus está volviendo a hacer daño y que todo esto, pues está poniendo nerviosos a los consumidores y en general se está dando cuenta a todo el mundo pues que las previsiones económicas eran excesivamente optimistas. Ese es el gran problema que estamos teniendo ahora. Bueno, pues ante todo este panorama pues añadan el tema de la afectación psicológica que provoca todo el asunto de Afganistán. No es algo que pueda afectar a las bolsas ni mucho menos de manera duradera, pero bueno, tiene un efecto psicológico negativo pues todas esas imágenes que están saliendo. Por cierto, los caballeros estos han dado una rueda de prensa hace escasos minutos diciendo que no van a discriminar a las mujeres, que no van a perseguir a nadie y que van a comerciar con todos los países del mundo. Ya veremos lo que duran los buenos propósitos porque esta gente ha demostrado ser bastante poco fiables y tener una tendencia muy importante a mandar a su país a la edad media cuando ellos están mandando. En fin, muy importante también la publicación que hemos tenido hoy de la encuesta anual perdón, mensual, digo yo anual la encuesta mensual de gestores de Bank of America Merrill Lynch vamos a verla me vuelvo otra vez a aquí aquí está y bueno, pues hay muchas cosas interesantes como por ejemplo pues como las expectativas económicas de los grandes gestores están cayendo a plomo ellos sí son conscientes de lo que está pasando como las expectativas de inflación línea azul perdón, línea negra la azul sería otra cosa están cayendo también siguen creyendo que la inflación es transitoria piensan el mes pasado pensaban que la reunión de Jackson Hole que será el día 26 de agosto dentro de pocos días iban a anunciar el tapering ahora creen que va a ser en la reunión de septiembre y esto es lo más importante para mí su consideración sobre el riesgo de cola ya saben que el riesgo de cola son caídas graves del 20% en adelante realmente la definición serían dos desviaciones estándar es decir nos tendríamos que encontrar con una caída que fuera que solo tenga un 5% de posibilidades de suceder o incluso tres desviaciones estándar que solo tendría unas posibilidades de menos del 1% estamos hablando de muy grandes caídas bueno pues el riesgo desencadenante de esas grandes caídas podría ser la inflación el tapering y miren quien se coloca en tercer lugar ya casi empatado con el segundo el COVID recuerdan que en encuestas de meses anteriores estaba muy al final de hecho tenía por delante las burbujas de activos tenía algunas cosas más bueno pues ya está ahí y casi pillando a lo del tapering y es que pues el temor al crecimiento es es un problema y el virus pues es el que lo está activando sin ningún género de duda hay 3,74 valores en el NICE cayendo en este momento por cada valor que baja es decir que la caída es muy generalizada a pesar de que no sea muy grande en el S&P 500 en el momento el Nasdaq vuelve a perder por enésima vez el 15.000 en las últimas 32.000 sesiones pero no se sabe porque en las últimas sesiones ha llegado a estar hasta 14.910 y luego siempre se volvía a meter por encima así que habrá que esperar pues al cierre otra muestra de la cantidad de divergencias que hay pues en el Nasdaq Composite que tiene también más de 2.000 valores pues hay en este momento 16 valores tocando máximos de 52 semanas y 205 valores tocando mínimos de 52 semanas hay que recordar que tampoco está tan lejos de sus máximos históricos por lo cual no es normal este tipo de lecturas es que además es una lectura muy repetitiva y que la hemos visto en los últimos días hoy en China la bolsa china ha bajado con mucha fuerza esto también pues ha sido bastante negativo para Wall Street este Wall Street que ya resumimos un poco pues ve como un momento antes de resumir lo que estoy mirando mis notas y se me había olvidado algo hemos tenido también los resultados de dos grandes minoristas que esto era algo que se esperaba también mucho de Walmart y de Home Depot porque a ver a fin de cuentas estas grandes minoristas no dejan de ser un termómetro de cuál es el estado real del consumo bueno pues Home Depot muy mal ha tenido una caída o está teniendo una caída fuerte pues ahí lo tienen menos 4,80% como ven un tirón muy fuerte y esto lleva pues a que su rival Wolvard que no ha dado los resultados demasiado malos yo creo que los ha dado bastante aceptables pues haya abierto a la baja aunque ahora está subiendo 0,82% pero ya digo que ha estado abriendo a la baja bueno pues esto es lo que hay en resumen un mercado que en el caso del S&P 500 Nasdaq se resiste a caer hay mucho particular entrando ahí en las bajadas hay compras de valores defensivos sobre todo en el S&P 500 que es lo que ha pasado hoy en Europa que están compensando un poco todo el dineral que está saliendo de los cíclicos el mercado no va a caer si no tiene una estructura de caída mucho más agresiva mientras no haga eso pues volverán a entrar tarde o temprano y dentro de un entorno macroeconómico pues que se está enrareciendo en Estados Unidos no sale un dato bueno ni por equivocación a nivel global todos los datos macro están también saliendo muy malos y está muy claro que hasta ahora el mercado se preocupaba mucho de la inflación pero día a día se está abriendo camino la idea de que la estanflación no es ninguna tontería y que de lo que más hay que preocuparse es del crecimiento o de las dos cosas que para eso la estanflación significa la preocupación tanto por la inflación alta como por el crecimiento bajo gracias y hasta luego y hasta luego Gracias por ver el video.